Música Hola que tal, aquí estamos en el día 2 en el río el fuerte, ahora me tocó venir a kayak, aquí como pueden ver miren, es para una sola persona y pues aquí disfrutando la mañana, es tempranito, son exactamente las, van a ser las 8 de la mañana y nos tocó buen clima, un poquito nublado y pues todo muy bien, aquí venimos con la explicación del guía a al frente, en este caso yo vengo por mi cuenta en el kayak pero venimos con el guía y pues todo muy bonito, aquí andamos, un saludo para los que no vinieron y se quedaron con ganas de venir, seguimos. Música 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 Saludos. 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 tampoco estaría mal. Aquí les dejo una pequeña vista, muy padre por cierto, es 100% recomendado, muy económico, 350 pesos, te rentas tu kayak o te vienes en la manchita, excelente, no está obligada esta parada. Como se mueve, va a pasar un poquito de agua para la tercera piel, lo que no te ayudas a comprar un jardín, y el agua, ya está correcta, es decir, eso. a ver como que lo están disfrutando 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 a ver como que lo están disfrutando